¡Aquí goza! ¡Oda la zona al fina del Calipaco! ¡Con la gran orquesta! ¡Invasores del Perú! ¡Vamos! ¡Bernardino, Cerva y familia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nos vamos recorriendo por todo el Valle del Calipaco! Chacapampa, Huacán, Joilupo, Chongo Salto, Chichi, Pista Alegre Y esta es la diferencia y la calidad de la gran orquesta de impactores del Perú Bajo la dirección del polifacético Eustaquio Cuento Eche ¡Vamos! ¡Adrea Reynoso y familia! ¡Así se gusta este lindo Santiago! ¡Vamos! ¡Gregorio Cueva y esposa! ¡María Santana por Huancayo con cariño! ¡Una vueltecita más! ¡Alejandro Oro y esposa! ¡Teodora Inga! ¡Alejandro Oro y esposa!